Hola amigos, estoy aquí en el vídeo de Star Collapse, el secreto de Star Park Y vamos con el tercer capítulo en el que vamos No sé qué tengo que hacer, necesito si no es mal no recuerdo un código Que no sé dónde se consigue Después nos salió también un timer, que tampoco sepa qué es ¡Eso es! Pues justo cuando se me abría esto Te crees muy listo, chico Vale Vale, aquí podemos ir así ¿Es en serio? Que nos pide un código Sin señal ¿Podría salirme algo bien? Ahí está, mirándome Tal vez ya estoy tan... Hay que ponerlo a bailar Mejor lo mantengo ocupado A lo mejor hay que aguantar el tiempo ¿Crees que escaparás tan fácilmente? A lo mejor hay que aguantar el tiempo Es que otra cosa nos hemos ocurrido ahora mismo Corre Vale ¿Tú también, Banny? Vale Vamos a bailar Banny ha dicho No me hagas perder mi tiempo, muchacho Corre Corre ¿Crees que escaparás tan fácilmente? No me hagas perder mi tiempo, muchacho Corre Dime, Mati, ¿alguna novedad o...? No me hagas perder mi tiempo, muchacho Dime, Mati, ¿alguna novedad? Tío, la puerta que lleva al interior me pide un código para acceder Sabino no deja de perseguirme Lennar y Banny están en las puertas laterales Y Marco Antonio me pone nervioso ¿Qué se supone que haga? Ah, dejando de lado que no entiendo por qué está bloqueada El código es la clave de seguridad general 1-9-9-5 Listo, me hagas solamente 5 Apresú gérrate con esos planos, ¿sí? Ha hecho 1-1-9-9-5 Bien, vamos Vale Bien Vale Literalmente, que te hagan esperar, hermano Es como XD, ¿no? Y es que el Marco Antonio este El robot es amarillo Por alguna razón No te atacaba Era hasta que ponía en el loader código Para que te empezara a atacar Pero bueno, a decir, esta vez no se me peta, ¿eh? Bueno Muy equis de esto, ¿no? Coger teléfono, ¿no? ¿Hola? Mira, chico No encuentro los planos en ninguna parte De seguro están en... Yo qué sé ¿En el locker del conserje? Odio tener que decirte esto, pero... Creo que tendrás que ir allá y mandarme una foto Solo así podré analizar a ver cuál es el problema con las puertas ¿El locker del conserje? ¿Es en serio? Tiene que haber otra forma Lamentablemente no No será el del inicio, ¿no? Pero tiene sus años detrás Antes de la reinauguración Y sus instalaciones no las supervisé yo, sino... Bueno, no importa El punto es que no puedo hacer nada sin esos planos ¿Sabes que no me refiero a eso, cierto? Solo llama a la policía y diles que vengan a sacarme de aquí No puedo hacer eso, chico Tú sabes la mala fama que tiene el local luego de lo que pasó con Severiano Un escándalo más y podríamos ir a la quiebra Lo siento, pero... Pero puedo correr ese riesgo Puedes usar el taser que dejé en mi locker y... Un taser Suerte, chico ¿Me estás jodiendo? Ay, mierda ¿Dónde está el taser? Ah, vale, aquí Ah, bueno, esto es código Eh, vamos a ver Esto creo que era... Espérate, es más fácil, lo voy a ver Vale, aquí lo tengo Es 7 9 0 7 Y es este, ¿no? O es este ¿Qué tiene pinta? ¿Es este? Porque es el que puedo abrir Nada te costaba decirme la combinación, tío Vale, es 7 Venga, le cuesta un poquito Menos más que ahora no tenemos tanta prisa O no... O creo que no tenemos Hasta el 9 Y acuerda que esto es así O sí, ¿no? Creo que sí, porque el otro era así Ahora es 0 Y ahora es 7 Ahí estamos Tenemos que un plusy El taser Aunque creo que las botargas de algunos animatrónicos son aislantes Al menos podré freír un par Eso creo Vale Ay, por aquí no, vamos a ser inteligentes Hemos abierto este par ¿Y esa música? Viene como de atrás, ¿no? Y la rata Oh, no ¿Qué, Edu? Ha dicho Oh, no Dios ¿Demonios? ¿Acaso nada puede ser fácil en este maldito lugar? Ok 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 Piensa Piensa A lo mejor puedo improvisar una ganzúa con mi gafeta y un par de clips Vale ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? No Vale ¿Y esto para qué lo hemos abierto? ¿Para qué hemos abierto otra vez? ¡Qué zudo! Vale Vale, invoca Viene otra vez el payasito Vamos a encenderla, ¿no? Como me abra, le meto Le doy una, ¿eh? ¿Cómo? ¡Maya! ¡Eso fue fantástico! ¿Y qué? ¿Y una pregunta? ¿Qué es lo que empieza a hacer? ¡Bah! 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 No estoy entendiendo nada Que no veo nada, ¿eh? Te encontraré, te encontraré No importa cuánto Te escondas ¿Qué? ¡Bah! ¡Bah! No entiendo lo que te va a hacer Rogelio comerá bastante bien El día de hoy Este GG Game no la voz Pero no entiendo ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Ya ve, no me pokea ¿Y esa música? No me jodas que tengo que hacerlo todo de nuevo Lindo Aunque creo que las botargas de algunos animatrónicos son en silantes Al menos podré freír un par Eso creo Guardalo ahí Vale De verdad, tío El juego es Buen No es malo Otra vez Pero tío Me está dando Bueno, siempre me cago Tío, tío Vale Venga Y... ¡Enviar! Ahora solo me queda esperar a la respuesta de mi tío ¿Qué me equivoco? ¿Qué me equivoco? I... Tío Ahora Vale De aquí no farlo Nada Y... ¿No? ¿Qué me equivoco? ¡Gracias! 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 No me lo creo Tengo un regalo solo para ti Te encontraré, te encontraré ¡Me importa cuando te escondas! ¡Es hora de jugar! Ya está ¡Anda! ¡Sal ya! Ya entré Mati, dame un segundo A ver si puedo desbloquearlas ¿Ah? ¿Qué pasó? Es como si un virus Se estuviera metiendo dentro del sistema del local Pero parece que el descontrol es lo de menos Está... Reprogramando a las atracciones Quiere que eliminen a todo humano que encuentren ahí dentro ¿Qué? ¿Puedes eliminarlo? No dudo, chico Tiene varias capas de encriptado y no parecen ser fáciles de resolver De hecho Pero... Es como si... El que lo hubiera hecho... Fuera... Oh... No... Hola, tío ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¡No, vamos! Más le vale llamarme pronto Yo mismo llamaré a la policía Vamos Tío, era... Era la táctica rata Pero, tío Era eso... O esta parte no me la pasaba ni de broma, tío Pero ni de broma A ver... Parece que los animatrónicos están... Limitados... Por su... Programación en el escenario Eso quiere decir que puedo usar la linterna con Vanny... Y el Taser con Anubis... Mmm... No lo sé... Y con Glossy... No tengo ni idea... Parece tan intencionado, ¿no? ¿Pero qué mierda? No, 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 no... No te saltes, pequeño No... Al menos que quieras que traiga la caballería Tú... Tú eres quien está haciendo todo esto... ¿No es así? Por desgracia, sí, tío ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estoy seguro que eso no te importará en unos segundos ¿De qué estás hablando? Acabo de esparcir el algoritmo de función de la tercera atracción Por toda la edad interna del local Tienes poco tiempo para traerme de vuelta a los procesos antes de que salga Y créeme cuando te digo... Que te enviaré con una idea bastante entusiasta Estaré soñando No... Hace rato me hubiera despertado si esto fuera una maldita pesadilla Escucho tu corazón vibrando por el metal... ¡Sálalo! ¡Ahhh! ¡Fácil! ¿Casi no me da tiempo nada? Después de esta noche te mandaré hacia la luz ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Interna... Oh, rápidamente... Tengo hasta aquí y hasta aquí Oh, estos deben ser... Parece que pueden ser introducidos en la computadora... ¿No te están cansando? ¡Yo tengo reservas para toda la noche! Yo creo que hay que jugarlo con la... Con la de esta... Oh, no... Vale... Entiendo... Y su cámara es la de... Esta, ¿no? Ah, este es no. Es que no entiendo... Es que no entiendo... ¿Como supone que tú vas a hacer esto? Como suponde que tú vas a hacer esto... Como supone que tú vas a hacer esto... Después de este. Ya está previsto.... No sé cómo hacer esto. ¿Ya te estás cansando? Yo tengo reservas para toda la noche. ¿Y no puedo hacer algo con las cámaras? ¿Ya te estás cansando? Yo tengo reservas para toda la noche. ¿Qué no sé? ¿Y el...? No, 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 no. No, 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 no. No puedo hacer nada. En plan, ¿sabes dónde estoy? Totalmente. En plan, yo creo que está bastante claro. Cada vez que salgo de un conducto, porque no vale debajo de una mesa, sino en un conducto. Ahí ya sabe dónde estoy perfectamente. Y no sé cómo evitar eso. Después, me ha salido este. Me ha apagado las luces, me ha salido este, me ha salido el otro. ¿Qué es lo que toca hacer? Dejadme en los comentarios, déjadme en los comentarios, déjadme en los comentarios. Nos vemos en los próximos videos. Chao. ¿Quién me hace dar mis emociones? ¿Quién me hace irte con el abandón? ¿Quién me hace parar? ¿Quién me hace un rato que se hace frío? ¿Quién me hace dar las cosas de Dios? Gracias.